Sistel presenta Y este miércoles no hubo labores en este kinder ubicado en la colonia Emiliano Zapata en donde más de 100 niños reciben su educación preescolar. La causa, el agua se introdujo a tres de sus cuatro aulas de aprendizaje. Para prevenir enfermedades e incluso accidentes, las maestras y su directora decidieron prescindir de un día en el calendario escolar para esperar que las aguas bajen. Nos fuimos al agua como todos los años, el jardín siempre se va al agua y estamos ahora sí que esperando a ver qué solución nos pueden dar porque se va de 25 a 30 centímetros se va al agua y pues eso no hace que podamos nosotros dar clases. Sistel presentó